Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Cobrevilla, en que podría salir mal episodio 10, estamos en el episodio 10 ya, que lo he mirado, episodio 10, y bueno, esto lo notaremos un poco cambiado, porque en el anterior episodio, cuando conseguimos todos los ores y tal, y volvimos aquí, quemamos todo, quemamos todos los ores, y bueno, tenemos aquí 45 bloques de cobre, oro, hierro para un camión, unos diamantes, bueno, estamos llenísimos de todo, así que estuvimos aquí un rato, los ores berries también los trasteamos un poco, entonces, crafteé estas cosas, donde lo ponen los ores, los ores berries y en teoría crecen, pero esto no los estoy viendo crecer, porque tienes que tener más oscuridad, te lo dije, tienes que tapar, porque tienes que puse en la arena, eh, que ya está, tapo, tapo, que tapo, ya está, ahí vas, que ahora no puedes salir, hecho, pero si ahí no se tapa, madre mía, te lo había puesto encima, porque estabas ahí en medio, bueno, déjame salir, no, no veo pa' aquí, y que vamos a hacer en el episodio de hoy, Brian, que vamos a hacer en el episodio de hoy, pues, a ver, necesitamos lava, por cierto, porque esto se acaba ya, sí, hemos quedado más secos, que va aquí, he preparado aquí y esto, que no me he acordado que existía, en la puerta de la entrada, fuck, fuck, ay Dios, ay Dios, pero que es esta mierda, ay Dios, que es esta mierda, ay que se convierte, pero que cosa más fea, porque está aquí en la entrada, ay Dios, que hace esto aquí en la entrada, ¿qué es esto? ¿qué es? o sea, es carne, ah, que la secas, claro, y te la puedes comer, bueno, yo no puedo comérmela, pero, toma, pa' ti, ay Dios, pero que quita esto de la entrada, por favor, eh, esto es horrible aquí, oh, lo feo que, ay Dios, que feo es, además se convierte ahí, pipipipi, que feo es esto, ay Dios, que feo es esto, voy a recoger el huerto, yo voy a recoger aquí mi cosecha, de carne, que cosa más fea, tú, toma, 16 de esto, pero, pero cambia eso de lado, tío, pone estas cosas en otro sitio, esto es feísimo aquí, a ver, cuando se acabe, necesitamos comida, bueno, yo necesito, tú necesitas comida, yo veo mi huerto está produciendo, genial, ahora, además, ahora, que, ahora, hay unas vacas que abajo perdías, pero fue una vez de girar por ellas, ah, sí, las he visto, tendrías que subirlas algún día, y ahora esto también produce sandía, rica, rica, rica sandía, a ver, hoy podríamos hacer, ya que tenemos tanto cobre, algo del electrical, y tal, ah, pues me parece perfecto, le damos al electrical, a ver, pero tenemos que hacer un molino, un molino, un molino, un molino, sí, vamos a hacer todo lo voy a hacer, a ver, eh, yo te acondicionaría una zona aparte para el electrical, para no empezar cerca de casa, sabes, o sea, por aquí, o algo así, sí, la vamos a hacer debajo de, la esta que hay aquí abajo, la base que hay ahí abajo, aquí abajo, que va, si estaban los oreberries, no, aquí digo, ah, aquí, si, lo hacemos por aquí, ¿no? aquí abajo, vale, sí, me parece, ay, está el agua aquí, pero no te molesta esto aquí? no, si los molinos van con agua, ah, pues perfecto, vale, pues vamos a hacer un poco, también vamos a ampliarlo por aquí, aquí hice yo agua infinita, la quito o la dejo, voy a quitarla, aquí habría que poner iluminación, porque estaba aquí antes, el zombi que he hecho, no hay un zombi por aquí, vale, esto hay que hacerlo bonito, vale, no, no quites el agua, ahí la he quitado, te he preguntado y no me has dicho nada, no me has preguntado, has dicho aquí había agua infinita y la has quitado, he dicho, bueno, la voy a quitar, y he dicho, o no, no me has dicho nada, no te digo nada, no quito, no te digo nada y te lo digo todo, a la puta del gusto, ay, 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 ¿qué ha pasado ahí? ay, 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 he quitado un cultivo, bueno, así, ay, 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 ay Creo que hace poco, en Pascua o algo, Josema se vino a casa para grabar algo y se los puse desde el principio. Y los dos estábamos como, ay Dios, pero que vaya mierdazo de inicio de serie, tú. De inicio de canal. Pues como a todos, te esperas. Vaya, ¿tú has visto el primer video de Alex el Capo? No. Yo lo vi por curiosidad, creo que es él grabando con el móvil al ordenador, enseñando los gráficos del Hulk, que son malos y tal. ¿Lo bajamos uno más? Ah, no sé, yo estoy mirando por mirar. No, yo lo bajaría uno más y entonces ya me explicas cómo empieza esto. Bueno, pues mira, ¿qué necesitamos? Cobre. Cobres tenemos, o sea... Eso no es el problema. Luego, algo para subir ahí. Hacerme aquí una escala improvisada, si no te importa. Ay Dios. Pero es que yo lo que quería es dejar ese abismo para hacer un puente, que llevara de un lado para otro. ¿No prefieres una vertical? O sea, que sea simplemente taca y subes por aquí. Brian. No, creo que... Pero como no, la tenemos aún puesta. No, pero que... Brian, mira, 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 mira aquí. O sea, esto... ¿Qué? Aquí pones un... Ponemos... Tenemos madera, puedes poner palitos. O sea, haz palitos y haz una escalera de palitos y bajas directamente aquí. Hazla tú, que lleva la cámara y yo tengo que coger las cosas. Vale. A ver... Sí, señor. Necesitamos... Joder, tío, qué susto. A ver... Hierro. Joder. Más hierro. Joder, a ver. Venga. Caucho. Necesitamos caucho. ¿Caucho? ¿Ah, eso era lo de la goma? Sí. O sea, que... Eso la recién hay que meterla. Y hay que plantar los árboles de caucho. Hay que buscar los árboles de... Aquí hay madera de... Vale, pero... Pero el árbol de caucho... Habría que hacerlo en... Ah, lo vamos a plantar por aquí arriba. No, pero que digo que no. Que lo plantemos aquí. Arriba. No, abajo. Ya, es lo que te iba a decir. Vamos a plantarlo por aquí arriba. ¿Cómo se hacía la escalera? Es un adapte. Vale. Un palo. Bueno, creo que de momento tengo suficientes. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Para los árboles? Un poco más separados, ¿no? Un poco más separados. Sí, sí, sí. No, creo que no crecen, ¿eh? A ver, no sé la distancia. Pero yo lo separaría a uno más. En plan... Aquí. Dejando tres entre árbol y árbol. Este está bien, este está bien. Este... Aquí. No tenemos... Eso, tío. Ay, tenía yo hace un momento, pero los he gastado. Estos árboles no hay que cortarlos. Sí, lo sé. Necesitamos la pipeta esa, ¿verdad? ¿A qué? La... La pipeta esta de... Sí, el grifo, lo que te iba a decir. Me llamo a grifo. Pues yo qué sé. Es con madera, ¿no? Espera, voy a hacerlos. ¿Has metido...? ¿No? No. ¿De qué? ¿Has metido la resina al horno? Ay, no. Sí, yo es que no he visto algo así. A ver, sé que tenemos, pero no la he visto por ahí. Había trece y ahora tenemos dos. No, no. A ver, aquí hay otro solo. Uy. Tiene un puñado. Sé que tenía... Sé que teníamos. Me suena que teníamos. Sí, tenía... Teníamos... ¿Cómo se llama? ¿Resina? Sí, resina. Mira a ver si aquí es el inventario. Eh, no. No. A que la tiene, Ale. ¿Qué? Ahí, pues puede ser y todo. Ahí está. Bueno, pues ya está. No pasa nada. No pasa nada. Brian, ya se ha secado la carne. ¿Pues tenemos huesos? No. A ver, yo tenía hace un momento, pero los he gastado. Pues... No. No tenemos huesos. ¿Tenemos cristal? Eh, tenemos arena... Creo que sí. Arena sí que tenemos. Arena tiene que haber por ahí, seguro. Mira, yo tengo dos de arena. Pues no lo veo tan seguro, eh. Porque no hay arena. No fastidies que no hay arena. Pero es como estamos tan en la mierda. ¿No hay arena? Pues abortamos misión y vamos a por cosas, ¿no? Me parece correcto. Vamos cada uno por una cosa. Voy yo a por... A ver, que alguien vaya a la mina a matar esqueletos. Es que, no sé. Yo voy a por la arena, que es más divertido. Vale, hombre. Voy a la mina a ver si encuentro también lava y relleno... Relleno los cubos. ¿Cuántos... ¿Tienes los cubos, tú? Sí, tengo un cubo. Dámelo. No sé qué he hecho con los míos. Vale. Voy a tomar contacto. Un momento. Bueno, si tenemos hierro. ¿Te has fundido el hierro? No. ¿Qué has hecho? Ah, bien. Pues... Perfecto. Pero hay lingotes ahí. No, no hay nada. No, que va. No hay nada. No queda nada, eh, de hierro. Te lo has llevado todo. ¿Cuál cosa es el line, macho, eh? Colega, que había... Había que hacer una trampa del line. Había mucho hierro, eh. No sé qué... Pues si tenemos abajo para hacer una trampa de zombies normales. Había mucho hierro. No sé qué has hecho con ello. Pero había mucho hierro. Pero yo encima. ¿Todo? Todo. ¿Para qué? Porque tenía pensado hacerlo con lo del cristal. No, pues voy a por arena. Ahora voy a buscarte algún hueso. Ahí. Follad. ¡Eh! Ha crecido uno de los árboles. ¿Qué? Sí. Ahora voy. Que se me hace uno de los huesos que hay ahí. No sé. ¿Qué? A ver. ¿Oíste? Ah, vale. Ahí la viene. A ver. Puedo ir... Puedo ir a la mina. La tenemos cerca. No me cuesta nada. Voy para allá. Voy con mi pico llamado mierdecilla. Que le puse a Lapislazul y Reston. Entonces tiene fortuna. Y jaste. Pero muy poca. Entonces quiero hacerme un pico chulo. Un pico bueno. Un pico bien hecho. Tenemos Reston, ¿no? Tampica nada. Sí, Reston tenemos bastante. Está aquí un poco. ¿Por? Pues creo que necesitamos Reston también. Tenemos, tenemos. Eso no es problema. Vale, luego esceletos. Y ya ves, se arregla ya el problema de grabar, tío. Ya ves. O sea, lo tonto lo tonto y ya vaya el episodio. O por ahí. A ver, si no hay mierda encima de esto, ¿eh? Es que se hace que llegue con más gente y se lo grabar otra vez. ¿Te imaginas? Si, si lo... Si mato al esqueleto con el pico con fortuna, me dará... Me dará más huesos. Ah, qué tío. Cuidado que voy. Tengo un hueso. Eh, te has dejado aquí oro, tío. ¿Oro? Sí. Ah, pues no lo había visto. Eh, yo creo que no puedo picarlo. ¿Quieres un poco de cupe? Sí, tengo pico de cobre. Estás, tenemos aquí ore berry de oro. ¿Dónde? Ahí arriba. No lo habíamos visto. Madre mía. No, jorda, no te quedé. Esto no está pa... No está el horno pa' bollos. Está pa' cobre. Vamos pa' casa, tú. ¿Ya? Sí, ya. ¡Ay! Vale. ¿Qué? No, voy a subir por aquí a ver un poco... ¿A ver si esto ya te sube hasta la superficie? Parece que sí, ¿eh? ¡Oh, sí! Ven, Brian. Voy. No quería huesos. Ven, 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 ven. Bueno, parecían más peligrosos. No, tranquilo, no es la 1.9. Vale. No hay... ¿Salida? ¿No hay salida? No, da igual, voy a subir. ¿En serio? Eh, que voy a subir por aquí, ¿eh? Que me relajas, ¿eh? Oh, sí, graba. Bueno, voy a mienta voy a coger un poco de hierro. Eso, nunca viene mal. ¡Tras, comió todo! Deja siempre un poquito por ahí. No te lo lleves todo. ¡Ah, mierda! Esto no va bien. Espera, que yo tengo una pala. Es que la mía está muy rota. Me la hice de piedra, ¿sabes? En plan cutre. Todo de piedra. Hasta la armadura, ¿no? Oye. ¿Qué? Vale, que Mineo nos haya vendido un poquito, ¿no? ¿Qué? Que vale, que Mineo nos haya vendido un poquito. O sea, en plan de que ya no graba con nuestro reinajo, ¿no? ¿Minero? Sí. Habló conmigo ayer. Me hizo una miniatura. ¿Qué? Sí. De una serie. Pero ya no graba, tío, ni nada. ¿Por qué va a grabar? ¿Lo tienes para grabar? Ya, también. A lo mejor esto no es una idea tan buena como yo... ¿Tú crees? Más que nada porque estábamos muy abajo. ¿Seguro? ¿A ti me parece? Pues ya había bajado yo bastante con mi... ¿Estás seguro, Ángel? No, aunque va. Te lo reafirmo. No, 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 no. Estoy convencido de que la salida está aquí. Estuve pillando todo el material que voy dejando atrás, ¿eh? ¿La mochila para qué? Vamos, es que estamos ya, es que estamos ya, ¿eh? ¡Ay, mierda! Vale, estamos ya. Ah, vale, hacemos debajo del huerto otra vez. No, 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 estamos... Estamos ya, ¿eh? ¡Tachán! Mira dónde estamos. Delante de un esqueleto con un arco encantado. Va a ir la casa. Espérate, un arco. La casa, ahí. Bueno, lo veré. Es que yo de parábolas no soy. Es así, sabe, ¿eh? ¿Eh? Me mueve. ¿Me he matado yo? Sí, sí. Ahí va. A ver, cuidado, ¿eh? ¡Halo! Es que es como se suben escalones. ¡Daman, damai, mi! ¡Venga, vamos! Eh, hemos llegado justo aquí. ¿Ves? Ya ha sido útil la escalera esa que me he improvisado. Perdona, esto es más rápido. Vale, te... Oye, te doy un poco bajo, ¿eh? Eh, no debería, ¿eh? Pero yo te llevo bajo. Pero bueno, da igual. ¡Hala! Ya tienes tus árboles. A ver. ¿Tienes madera? Eh, sí. Yo siempre llevo madera por ahí. Esa es. Un momento. ¿Tú sabes por qué el polvo de hueso... ...hace crecer los... ...los... 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 ...las plantas? Sí. ¿Por qué? Porque es como un megabono ahí. Y te lo he puesto. ¡Qué haces mal! No, no lo... No lo sé, ¿eh? O sea, no sé por qué lo hace crecer. Ciertamente no tengo ni idea. Pero bueno. Eh, sí. ¿Qué me has pedido? ¿Madera? Tengo... Ay, no, no tengo. Pero ahí hay en un cofre con... ...tres stacks o por ahí para hacer la casa. Aquí hay madera. Tengo un stack, ¿eh? Un stack sin procesar. Pues ya está. Es que en esta versión no sé por qué no vas a poner... ...con tu... Bueno, pero ¿qué quieres que haga con esto? Pues un grifo. Ah. Escribe ese el neigrifo. Sé, sé cómo se hace. A lo mejor no sé cómo se hace. Pues va, en el 2, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. A ver. En el 2, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Sí. 1, 2... El 3, ¿has dicho? Repítemelo, porfa. 2, 4, 5, 6... Pero si es una crafting station, lo puedes hacer. Míralo. A ver, ponlo como es. Tío, ¿esto es un 2? Te he dicho 2... 2, 4, 5, 6, 7... Ah, pero considerando el 1 arriba. Considerando... Mira, 1. Vale, sí. Mira la mesa. Mira la mesa. Mira la mesa. Pero, perdona, ¿hay teclado... El teclado numérico del ordenador? El 1 está abajo. Tolai. Pero yo lo digo desde la mesa de crasteo. Pues me come los cojones. El teclado numérico. ¡Hala lo que has dicho! Ah, pues me pongo la calabaza. Pero yo tengo razón. El teclado del ordenador, el 1 está abajo. De toda la vida. ¿Dónde está la voz de la censura? ¿Qué vas tú, querido? Sí, ahí va yo. Mira, aquí está. Qué rara, ¿no? Ahí voy yo siempre. No sé por qué será. Creo que es el único que se la pone. Tú te la pusiste una vez, ¿eh? Que dijiste, cabrón. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora hay que... Esto aquí me está volviendo loco. A ver, entonces vas con el grifo. Ven. Sí, ¿no? Estaba dejando un... Si buscas esto... ¿Qué? Me acabas de aparecer... Ah, aquí está. ¿Botón derecho? Sí, no. Sí, sí. Esto sé cómo va. No me lo ha dado. Claro, si llevaste el inventario lleno, lo tienes el escono volando. ¿No? Sí, sí, sí. Lo tenía encima. Espera, voy a dejar... Que tengo breberries y todo el rollo. Coño. Sigo diciendo que este cofre está al revés, pero bueno. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque la mesa de crafteo coge de este cofre para hacer la fiesta. Y lo voy a coger de este. Pero da igual. O sea, tampoco vamos a hacer nada. Cambiarlo. La mesa de crafteo estaba ahí para tener, para si necesitábamos algo, pero no hace falta. Bueno. Además que siempre viene bien tener una mesa de crafteo cerca de cualquier lado. ¿A esto hay que quitarle las hojas para que dé semillas o no...? ¿Para qué? Si tenemos cuatro. Pero habría falta más, ¿no? Aquí hay otra, eh, que la has dejado. No los cortes, porque si los cortas es fácil. Entonces ahora tienes que meter al horno y se cocina. Vale. ¿Hacemos un horno aquí? Si quieres. ¿Tienes piedra? Sí. Vamos a hacer horno aquí. No, trae algo de carbón. ¿Qué haces? Poner un horno. Para hacer cosas útiles. No sirves de nada. Vale, pues trae carbón. Tengo un bocadillo. Vale, tenemos bastante comida. De comida, vamos bien. Tengo nueve de resina. Resina pegajosa. Toma. No, no la vayas a meter tú, eh. ¿Es la que había ahí? Sí. No, pues bien. Pero por favor, eres tú el que graba. ¿Tienes que hacer tú? Sí, no, no, no. Estoy completamente de acuerdo. Si no, la gente no sabe qué cojones está pasando. ¿Has dicho otra palabra? Ahora está. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, Brian! ¡Uf! ¡Uf! ¿Eh? ¡Uf! Aquí tienes tu mierda de caucho. Ahí te lo metas por el culo. ¿Quieres que me monte una rueda aquí? Sí. Eso mismo. Bueno, ya lo que... Bueno, toma. A ver, tienes que hacer... Ahora te digo. Pues sí, tenemos crafting station. Lo puedes hacer tú. También, también. Pues dale, ven, mira. Lo puedes hacer tú y yo lo veo, lo grabo. Ven aquí. A bricomanía. Vale, lo estoy viendo. A ver. A ver. ¿Qué vas a hacer para empezar? Voy a hacer cable. Entonces... ¿Cable rojo? ¿Para tubería? Tú haces así, ¿vale? Y le metes caucho. Oh, vale. Cable de bajo voltaje. Sí. Si lo quieres mejorar. Así. Y así creo que es así, ¿eh? Ah, de voltaje medio. Sí. Entonces, después de esto, ahora tengo que hacer un molino. ¿Cómo se llama? ¿Se llama molino? No. Water Turbine. Eh... Water Turbine. Hay que hacer de esto. Le damos el martillo para forja. Pero estás viendo. Eh... Sí. Vale, hay que hacer esto. Lo dejas de hierro. Y haces la machine block. Ahora. Más hierro. ¿Cómo se hacía el martillo? No me acuerdo. No. Eh... Me he liado. A ver. Martillo. ¿Temos palos? Creo que digo palos. Ah, sí, mira. Tengo aquí palos. Sí, espera. No, no. Tengo aquí, tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí, tranquilo. 31, pero vale. Creo que era así. Este sobra. ¿No? ¿El qué? ¿Qué quieres hacer? Estoy haciendo un martillo. Vale, no. Sobra este también. Este va así. Vale, yo tengo un martillo. 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 Necesito tres placas de hierro. Quizás así. Esto va así. Esto va así. Luego hay que hacer el motor eléctrico que son tres cables aquí y tres de hierro aquí. Y ahora haces esto así, esto así y se encuentra aquí. Y esto así. Y ahora es una turbina. Madre mía. Ahora. Qué genialidad. ¿Qué necesitamos? Una lámpara. Entonces, vamos así. ¿Qué pasó con la lámpara? Hacemos así. Así. Y... Uy. Un momento. Que se me ha olvidado el crafteo de la farola y lo tengo que mirar. ¿Cómo se llama farola en inglés? No lo sé. Aquí está. Ah, vale. Son dos de hierro, loco. No dos de cristal. A ver. Ya. Pues no escutre el crafteo. Madre mía, se ve grande la farola, ¿eh? Ahora hay que hacer una... Una... Un wifi de... De... De energía. Exacto. Un wifi de energía. Sabes que eso no existe. Sabes que eso no existe, ¿verdad? Pues vaya. Yo sé que no existe. Que la energía no se puede transmitir por... Que no sé. Si lo estudiamos, lo haré también y todo. Por el aire. Necesita un medio físico. Ahora, ¿qué más necesitamos? Fácil. A ver. Damos una... Lámpara. Pero estas son... Estas necesitamos... Necesitamos... Tung's Ingoth. Y de esto creo que no hemos hecho. No, no hemos hecho Tung's C, ¿no? El Tung está aquí. Lo voy a meter al horno. Va a sacar un ligote. ¿Al horno normal? Sí, esto va al horno normal. Vale. Madre mía, Brian, es todo... Es todo un eléctrico. ¿Qué? Toma, ponla la farola donde más te guste. ¿Donde más me guste? Hostia, yo qué sé. Va a dar igual, ¿dónde? O sea, ¿va a dar energía igualmente? Sí, si pongo el wifi, sí. Ahí. Ahí. Sí, ¿por qué no? Mira, a ver. Todo el día le hacemos una bombilla. Ahí está, guapa. Espera un momento. Vale. ¿Vale? Sí, sí, lo estoy viendo. Entonces... Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. Vale, ya tengo bombillas. Cuatro bombillas. ¿Eh? Cuatro bombillas. Sí, hace cuatro bombillas. Ahora, he montado el molino, ¿no? Sí, vale. Ahora cojo el cubo de agua. Ya. Vamos a coger agua. ¿Dónde hay agua, tío? En finita. En mi huerto, ahí. Allí a lo lejos. En los que son... En lo que son la hierba esta, marihuana, que podríamos quitarla y hacer un huerto otra cosa. Nada, déjala. No, la quitaré, porque es que ya de eso no la necesitamos. Solo se usaba para la mochila y ya tenemos. Entonces, vamos por aquí. Vamos a picar aquí un poco, porque como la has puesto la lámpara de una por saco, no sé qué rango. A ver, la puedes poner más cerca, ¿eh? Tampoco pasa nada. Nada, igual. Te voy a poner en tostas, que la agracería. Tengo solo dos, ¿eh? Me sirve. Que si tenías una justo encima. ¿Qué? Que tenías una justo encima. Hasta. Dejame el pico ahora cuando puedas. Te has hecho un pico ahí. Nada más. No, esto es, esto es de, 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 Flynn. De, de, ya me salió de lo que es el Flynn. Sí. Bueno, tú llegas aquí. ¿San sabe lo que es, no? De eternal. Sí. Vamos a hacer aquí un agujero. Vale, ya está. Entonces, tú vienes aquí con la turrina, hace, taca, taca, taca. La cobra, taca, taca. Taca. Y ahora empezará a girar. Oh, shit. Entonces, tú vienes aquí. Tu cable. Y nos hace falta más cable. Ah, más cable. Pero esto, en realidad, el problema de esto es que funciona gracias al error de Minecraft. Al error de que Minecraft las corrientes las entiende mal. Esto debería estar en alguna catarata o algo así. ¿La podrías poner aquí? No te refiero. No la cambies, pero la podrías poner aquí. Para. ¿Dónde está aquí? Esto del agua. La puedo poner donde quieras, pero... No, 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 no. No la cambies, deja ahí. ¿Tiene también que ver la fuerza de la corriente o va a dar la misma energía? Tiene que haber corriente. Pero va a dar la misma energía si cae desde arriba que si cae desde el lado. Exacto. Vale. Vale. Como veis, se hacía el... Ah, vale, así. Pero que no me ha acordado como se hacía el este, ¿sabes? ¿El qué? Que no me ha acordado como se hacía cable. Lo has hecho, ¿no? 3D cobre, tungsten... No, goma y algo. ¿Y estoy aquí? ¿Entendés? Voy, voy, voy. O sea, te he visto antes hacerlo. Eran 3D cobre... Dale, y esto lleva la Wi-Fi, ¿no? Sí, la Wi-Fi la vamos a poner así. Ahí arriba, no. Ponla aquí abajo, ponla aquí. Ah, bueno, esto no se tiene que ver. No, es para que quede más. Vamos a poner el canal... 1, ¿vale? Ahora le metemos... Un cable de medio tensión para que llegue más lejos. Esto no generará muy poca energía. No, es omitiente. Y ahora esta tendría que estar iluminada. No, no va a estar iluminada si no la hemos metido... El canal. Te explico. Hay que meterle el canal, ¿no? Es que lo miraba antes. Entonces, esto llega la lámpara y le pones un cable y una bombilla. Y aquí en default channel, escribes que no. Ya, ya funciona. Ah, qué guay. It works. It kinder works. Y todo esto va a ser una lámpara. ¿Qué te parece? Maravilloso. Esto es genial. Ya podemos hacer aquí un león, la bruja y el armario. ¿Un qué? El león, la bruja y el armario de... ¿Por? Sí, tío. Esto es de... Las crónicas de Narnia. Que la lámpara... Había una farola. ¿Tú no te has leído eso? ¿A mí qué me cuentas? No, no lo digo. Madre mía. Va a ser de noche. Esto iluminará bastante. Hay que hacer más de estas, ¿eh? Vale. Hago ahora un par más. ¿Qué haces? Ah, vale. Sí, oye. Y acabamos, ¿no? Sí, sí. Ya se nos ha ido el tiempo. La verdad. ¿Cuánto llevamos? Pues, si te voy a ver danos, eh, pero es la una. O sea que creo que bastante. Se nos ha ido la pinza bastante, pero bueno. Bueno, pues... Próximamente haremos más cosas. Una cosa, si quito el bloque de abajo, la lámpara se cae. ¿Eh? Si quito el bloque de abajo, la lámpara se cae. Sí. Pues quítala un momento, que es que quiero cambiarlo de abajo. Espera, la quito yo. Tío, me quedo otra vez sin cable, ¿sabes? Hace un montón. Tenemos cobre de sobra. Bueno, pero nos falta... No, sí, el cobre no es el problema. Ponemos la resina. Bueno, pues nos hemos quedado sin resina, tío. Así que... Ay, no se enciende esto. ¿Tocado? Le he quitado y lo he vuelto a poner. ¿Ya la has roto? Le toqué y lo he vuelto a poner, pero... ¿Ya la has roto? Pero no he hecho nada. Lo he vuelto a poner exactamente igual. ¿Ya la has roto? ¡Me lo he puesto igual! No he tocado nada. Ay, Dios. Me voy. Me voy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿A qué tocas nada? Tío, pero si... Si se le cambia el bloque de abajo. Es que todo lo que tocas lo rompe. Vete a cagar por ahí. Si se le toca el bloque de abajo. Voy a quitar la turbina y le voy a volver a poner. No, no, no. Ya van. A ver qué pasa. Ya van. Ah, ha sido cuando me he alejado, ¿verdad? Vale, no. Es que solo van con una lámpara. Qué raro. Ah, vale. Ya sé por qué. ¿Por qué? Es que solo van con una lámpara. Porque son de... Se vengan decentes. Se vengan decentes. Me consumen un huevo. Entonces habría que poner más molinos. Pero si vamos al negro y conseguimos... Ah, que se ha acabado el... La chicha. Se ha fundido la bombilla. Que no. Que consume más de lo que produce. Ah, vale. Pero eso se ha apagado. Como no había roto nada. Bueno, pero podemos hacer más molinos y meterlos aquí, ¿no? ¿De hecho? Vamos a picarme. ¿Por qué? Tenemos que pillar oxiriana para ir al nether. Que esto ya, pues, lo haremos en el próximo capítulo. Tenemos diamantes. Podemos hacernos un pico de diamante. Se te está yendo la olla ya con el capítulo hoy. Sí. Vamos a dejar justo aquí. Así que nada. Te lo estoy diciendo... Te lo estoy diciendo de muchas formas indirectas. Y estoy... ¡Lalalalalala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!